Bueno, justamente, ¿no? Dos meses hace que no sabemos nada y ese es el sentido que nosotros le encontramos de estar acá junto a otras organizaciones sociales, partidos políticos y organizaciones de todo tipo. Dos meses que no aparece Santiago Maldonado y el Estado es responsable de esto. Entonces, nosotros creemos que como Asociación Gremial Docente tenemos que seguir en la lucha y en el reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. ¿Tienen actividades previstas en la Asociación Gremial Docente para acompañar este reclamo de acá hacia adelante? Bueno, en realidad nosotros confluimos cada vez que todas las organizaciones se juntan y compartimos y de alguna u otra forma trabajamos conjuntamente en las actividades que ahora en este momento se van a comenzar a hacer, que van a ser pintadas, van a ser carteles y demás. Estimamos que vamos a seguir en la lucha, en los reclamos, desde pegar la pegatina de carteles y también en las aulas planteando esta situación de Santiago Maldonado. Mira, en este momento como educador de Granja Siquén y a título personal más de todo estoy participando porque creo que es un deber civil, social, como ser humano militante de una vida digna para todos reclamar ante todo, saber qué pasó con Santiago y en consiguiente no quedarnos callados y denunciar de alguna manera y más en el peor de los delitos, que es el delito ocasionado por el Estado. No debe haber peor delito para la humanidad que cuando el Estado se atribuye derecho que no le corresponde y arrebata contra la Constitución y los derechos personales de las personas. Ya hemos vivido esto que no hace falta ni hablarlo y lo hemos vivido trágicamente en la Argentina y en Latinoamérica, por lo tanto nosotros no podemos quedarnos callados cuando ocurren estas cosas y el Estado debe dar cara y debe dar respuesta ante estas circunstancias, haciéndose cargo de lo que hizo mal, sea como sea y aún teniendo en cuenta las cuestiones más positivas o las buenas intenciones que puede haber tenido. Es el Estado atentando contra las garantías constitucionales de las personas, por lo tanto debemos estar presentes en todo momento y para lo que haga falta. Así que aquí estamos a título personal como Juan Manuel, como un educador de Granja Siquén en consiguiente y también porque estamos participando y colaborando en algunas movidas culturales y artísticas que tenemos con otro grupo de amigos militantes también, comprometidos con el tiempo que nos toca vivir que tiene que ver con el tango, un grupito humilde que somos tango. Aquí estamos también participando en todos esos sentidos.